Los siete judíos más influyentes del mundo. Número 7. Mark Zuckerberg, cofundador y consejero delegado de Facebook. Mark Zuckerberg ha desempeñado un papel importante en la configuración de las redes sociales y la comunicación en línea. Número 6. Shimon Pérez, estadista israelí que fue presidente y primer ministro de Israel. Shimon Pérez fue una figura clave de la política israelí y premio Nobel de la Paz. Número 5. Ruth Bader Ginsburg, ex jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ginsburg fue conocida por su defensa de la igualdad de género y los derechos de la mujer. Número 4. Steven Spielberg, uno de los cineastas de más éxito del mundo. Spielberg es conocido por dirigir películas emblemáticas como La Lista de Schindler y Parque Jurásico. Número 3. Albert Einstein, físico teórico. Einstein desarrolló la teoría de la relatividad e hizo importantes contribuciones a la comprensión del universo. Número 2. Benjamin Netanyahu, destacado político israelí que fue primer ministro. Netanyahu ha sido una figura central en la política israelí durante varios años. Y el número 1 es... Dígame en el comentario quién es el número 1. Y el número 1. Gracias por ver el video.